Alabemos el nombre de Dios con este canto titulado Gracias Soñé que fui al cielo, tú estabas allí Y caminamos juntos por el gran mar de cristal Los ángeles cantaban y alguien te llamó Era un hombre joven, nos sonrió y nos saludó Te dijo amigo, tal vez no me recuerdes, pero te diré Cuando tenía ocho años de edad, tú enseñabas la lección Y cada sábado al terminar nuestra clase con la oración Tú pedías por nosotros y Jesús tocó mi ser Nos colocamos de pie para cantar Gracias por hablarme del Señor Soy uno más que mi Dios cambió Gracias por mostrarme al Salvador Soy feliz por tu don Otro hombre se acercó y te dijo Te acuerdas en una ocasión Un misionero a tu iglesia llegó Su cuadro te hizo llorar Tú no tenías dinero Pero diste con amor Jesús tocó tu ofrenda Y ahora contigo estoy Canta con gozo el Señor Gracias por hablarme del Señor Soy uno más que mi Dios cambió Gracias por mostrarme al Salvador Soy feliz por tu don Uno a uno llegaron Te sorprendiste al ver Que cada ser fue tocado Por tu generosidad Pequeñas cosas que pudiste hacer Con sacrificio fiel Si en la tierra no se vio El cielo te premió Y aunque sé que en el cielo Jamás se llorará Unas lágrimas En tus ojos pude ver Jesús tomó tu mano Jesús tomó tu mano Te presentó ante Dios Y Él dijo por tu testimonio Salvo tú serás Gracias por hablarme del Señor Señor Soy uno más que mi Dios cambió Gracias por mostrarme al Salvador Soy feliz por tu don Quiero escucharles hermanos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por guiarme hacia el Señor Soy uno más que mi Dios cambió Soy uno más que mi Dios cambió Soy uno más que mi Dios cambió Soy feliz por tu don Vale la pena vivir en esta tierra como un verdadero hijo de Dios En el cielo vas a recibir un galardón de la mano de Jesús Amén